del aire y del agua. Así como también se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las tres R's. La recordamos, reducir, reutilizar y reciclar. Pues bien, los materiales reciclables son muchos e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y los no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje debido a la dificultad técnica o al alto coste del proceso, de modo que suele utilizarse el material o los productos para producir otros materiales y se destinan a otras finalidades como el aprovechamiento energético. En Guatemala existen cada día más empresas que se dedican a esta labor y aunque sean con fines comerciales, la ayuda al medio ambiente está implícita. Además, organizaciones como Guateambiente, Recicla Yá, Masa Crítica, Eco Designs, Maya Arte y Eco Aldeas, entre otros, trabajan en conjunto para no solo ayudar al planeta, sino a las personas de comunidades o colonias de escasos recursos que con material reciclado realizan artículos y accesorios de uso diario. Pues hoy celebramos el Día del Reciclaje y además te invitamos a usar la creatividad y reutilizar todos esos artículos que tienes acumulados y pueden convertirse en las novedades de tu casa. Unos pequeños detalles de cómo nosotros podemos empezar a generar ese cambio. Nosotros no nos imaginamos que con esos pequeños cambios podemos empezar a cambiar Guatemala y empezar a generar obviamente la cultura del reciclaje en nuestro país con distintos elementos como todos los que se mencionaban allí en la nota. Esta mañana nos acompaña Utsi Gómez de Utsi Eco Designs. Bienvenida. Y acá también está Ángel para acompañarnos a hacer las actividades. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por haber recibido la invitación nuevamente. Y hoy pues vamos a aprovechar la oportunidad de la que hoy celebramos el Día del Reciclaje y vamos a hacer un par de manualidades fáciles, rápidas con cosas que tienen en la casa y que les van a servir. Me encanta. La primera opción es una bolsa. Incluso cuando empezamos este programa estábamos apostando a que cuando vayamos a un supermercado, a una tienda, decir no quiero bolsa plástica, gracias. Ahí es cuando vamos a empezar a hacer estos cambios pero necesitamos una bolsa para poder llevar las cosas que compremos y hoy traes una muy buena opción, ¿verdad? Bueno, aquí hay una opción que pueden ver esto está hecho a partir de una playera, de una t-shirt, puede ser cualquier t-shirt, no importa si es una playera inclusive de niño y esto perfectamente se puede doblar, te hace un rollito y esto lo cargas en tu bolsa. Y es sin costura, sin pegamentos. Hasta aguanta mucho más cosas que una bolsa. Y súper resistente. Y súper resistente. Entonces es una cuestión de coger cualquier t-shirt que ustedes tengan, de repente se ha manchado o ya no le queda y la vamos a hacer así rápido. Entonces, ¿qué necesitamos? Solamente necesitamos la playera que vamos a usar y unas tijeras que tengan muy buen fin. Muy bien, démosle pues. Entonces, vamos a estirar la playera. Yo la voy a poner a la mitad para que quepan las playeras. Y vamos a cortar la línea del ruedo de abajo. No importa si el corte no queda recto. Sí, porque yo no soy tan hábil para las manualidades, sobre todo cuando es cortar, porque soy zurda y a veces me cuesta con las tijeras, pero ahí vamos. Ok, entonces vamos a cortar el ruedo. La línea de acá abajo. Ajá. Por arriba de la costura. Y es que no nos imaginamos de verdad que hasta la ropa a veces nos puede servir para reciclar. Tiramos mucha ropa o incluso la regalamos sin saber que nos puede servir para hacer estos pequeños cambios como ir al súper. Bueno, aquí ya le cortamos la parte de abajo. Ajá. Esa tira que nos queda del ruedo nos va a servir, entonces no la vamos a descartar. Bueno, le puede servir hasta para hacernos una colita, ¿verdad? Pero eso se va a servir. Ahora vamos con la parte de arriba. Vamos a repetir el proceso y vamos a eliminar las mangas por adentro de la costura. Ok. Y el cuello, igualmente una forma amplia. Vamos a tratar de ampliar el escote porque es ahí donde vamos a ir metiendo todas nuestras cosas. Muy bien. Ok. Depende del estilo de la blusa, es el estilo de la bolsa. ¿Es así o ve? No importa. Lo importante es que la playera sea del tamaño y del color que les guste. Así como estas que tienen un diseño al frente, pues entonces esa va a ser el diseño de la bolsa. Ok. Y un corte más y vamos a terminar. Y ya tenemos una bolsa, ¿casi qué? Casi terminado. No necesitamos nada más que una playera y unas buenas tijeras. Sí, unas buenas tijeras, porque esta me está costando. Y los elementos que nos van quedando. Eso se pueden utilizar para hacer los trapitos de cocina, que a veces andamos penando por un trapito para limpiar. Y generalmente las t-shirts están hechas de fibra de algodón, entonces eso hace que limpie muy bien porque absorbe residuos líquidos. Qué lindo. En vez de utilizar una toalla de papel, ya terminaste tu bolsita. Yo tengo la cartera, ahora tengo que ver cómo la cierro de ahí abajo. Pues ahora lo que vamos a hacer es, la tira que nos quedó del ruedo, la vamos a dar vuelta al revés. Le damos la vuelta. Sí, le damos la vuelta y aquí viene el truco. Con el ruedo que nos quedó, vamos a hacer un arrugado. Y con esto que nos quedó, vamos a hacer un nudo fuerte. El más fuerte para que sea resistente. ¡Me encanta! Y repetimos del otro lado. Y la cantidad de nudos que se les hagan más fácil, dos, tres, con fuerza. Los que salgan. Los que salgan. Y si ya sienten que hicieron lo suficientes, entonces solamente cortamos el excedente. ¡Guau! ¡Qué fácil! ¡Qué linda opción! ¡Me encanta! Y se corta el excedente. El residuo. Y ya le volvemos a implementar eso en casa. Empezar a regalar a nuestras mamás y todo. Sí, y repetimos, ¿verdad? No bolsa, gracias, por favor. Y ahí está la carta. ¡Miren! Pero al momento de empezar a ponerle y ponerle cosas, va a lucir. Ya, ya, ya va agarrando un poquito más de forma, pero ahí ya nos podemos dar la idea y sí, muy fácil para llevar las cositas. Me decía justamente, yo pienso en función de mis hijos, pero hasta se me ocurre para las bolsas de las sorpresas, para cuando salen, la ropa sucia. Esto está genial. Cuando van con los tenis que tienen que llevar para cuando tienen práctica de fútbol y ya solo se hace un nudito. Es que eso es lo que también me encanta, que la puedes cargar en tu bolsa. Para cualquier emergencia. Sin que toque tanto espacio. Mira, un rollito pequeño. Tranquilamente. Y si quieres que se mantenga así, un huyla y listo. Y listo. O para dar algún regalito. Esa es manualidad. Genial, número uno. Ahora vamos a hacer manualidad dos. Tenemos un elemento que se usa todos los días en casa, que son los rollos de papel toilet. Y queda el cartón. ¿Qué vamos a hacer con el cartón? Pues vamos a hacer un soporte para celular. Que vaya que sí lo utilizamos todos los días. Que simplemente vamos a tomar un papel decorado, un foamy, una tela, nuevamente tijeras. En este caso sí me voy a ayudar con una cuchilla o con un cúter. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tomamos el teléfono. Vamos a marcar el ancho del teléfono con un marcador. Que ustedes se den cuenta que salga, porque todos los teléfonos tienen diferente ancho. Luego con el cúter lo vamos a cortar. Tengo avanzado algo aquí. Y les va a quedar así. Cuando ya esté cortado, ustedes tienen que verificar que realmente el teléfono entre. Si sienten que el teléfono no entra, entonces podemos ampliar. Cortamos un poco más. A los lados. Esto sí, si lo van a hacer con chiquitos, con cuidado por el cúter o por la cuchilla. Y ampliamos un poquito. No importa si queda no muy recto. Y el papel lo va a tapar. Entonces aquí probamos y aquí ya entro bien. Y luego lo vamos a decorar. Puede ser cualquier papel que ustedes tengan. Yo para ayudarme traje un pedazo de papel contact. Es papel ya que viene con adhesivo. Es más fácil. Y el truquito aquí para cuando lo estén forrando. Exacto. Y me gusta porque ya ahorita las mamás están pensando en regalos del día del padre. Esto lo pueden llevar a la oficina, tener en la mesita de noche. Si buscan un papel, así como en este caso, que es un papel que imita la madera, que haría re bien para una mesa de oficina. Entonces el truco para forrarlo es, marcamos acá la orilla de donde hicimos el corte, acá, y vemos dónde queda el ancho. Y en ese ancho le vamos a hacer solo dos cortes, que va a ser el espacio donde va a pasar el teléfono. Para que no nos queden muchas añadiduras. Aquí. Y el otro corte va a ir por aquí. Y con papel contact es muchísimo más fácil. Con papel contact es muy fácil, pero igualmente si no hay papel contact en casa, puede ser cualquier goma, cualquier papel. Puede ser tela, pueden ser restos de lona, pueden ser, qué sé yo. Restos de revista que a veces quedan muy lindas. Estos de revista que quedan muy coloridos. O que solo lo pinten, ¿verdad? Con las huellitas, los niños, en fin. Usted ya puede usar su creatividad y lo importante es que está rehusando muchos artículos que tienen dentro del hogar. Entonces, ponemos la parte de acá, en medio la parte del sobrante, doblamos hacia adentro. Sí, ahí ya cubre totalmente. Y ahí cubre y sin cortes. Más que solo un par de cortes. Si lo estuvieran haciendo con papel de regalo, entonces la primera parte que se pega sería la parte de en medio, que es donde va la ranura del teléfono. Y los excedentes los metemos hacia adentro. Ah, muy bien. Qué interesante. También podemos encontrar otras alternativas siempre en su página de Facebook para que den más ideas a las personas que están interesadas en poder reutilizar lo que tengan en casa. ¿Dónde te encontramos? En Facebook, a través de la página diagonal UTS.ecodesigns, en Twitter e Instagram, igualmente, arroba UTS.ecodesigns. y ahí, pues, generalmente lo que yo trabajo es accesorios para dama, bisutería, bolsas. Sí, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Están de este lado. Muy lindos. Igualmente, para grupos de colegios o de instituciones podemos trabajar talleres. Aquí estoy haciéndole unos sesgos a la orilla para doblar el papel. Este ya trae encima, no tenemos problema. Y muy fácil. Así de fácil. Ahí están apareciendo las redes sociales en pantalla. Usted dele like, sígala, tome ideas y también conozca un poco de estos accesorios de moda que ella tiene a su disposición. Acá tenemos unos ejemplos hechos con revistas, con fondos de lata, con estas tapitas, en fin, todo se puede reusar. Es un papel con incrustaciones de petaliburales. Y si lo hueles, tiene un olor. Sí, tiene un olor muy lindo. Vamos a terminar con esto. Si la dejáramos así y le metemos al teléfono, obviamente el teléfono va a rodar. Entonces, ¿cómo lo vamos a detener? Con los pines de oficina, con los pincitos que se usan para corcho. Entonces, solamente calculamos la altura del teléfono. Ponemos uno. Puede que falle el pulso, dependiendo de qué altura le quieran dar. Y para que no ruede atrás, otro atrás. ¡Oh, qué fácil! Dos pines. Y ya metemos el teléfono. Así de sencilla el teléfono. Y lo metemos a parar con esto. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Ahora, una variante para quienes tienen teléfonos muy grandes y piensan, ¡ay, un rollo de papel no va a detener el teléfono! Entonces, está esta otra variante. Un estilo diferente, ¿verdad? Un estilo diferente. Y aquí lo único que hicimos fue añadir a un tubo de cartón la mitad de otro, igualmente forrado. Incluso para un iPad, que nos sirve para leer en casa. Sirve para todo. Y esas son muy buenas alternativas. Y también para hacer actividades en casa, para mantener a los chiquitos entretenidos. Es una muy buena idea. Gracias, Utsi. Gracias. Gracias por darnos aquí estas ideas y estas alternativas. Y siempre recordándoles a través de las redes sociales de Facebook, Uts.Eco Designs. Ustedes pueden encontrar esta y muchísimas otras ideas para reciclar. Miren todo lo que guardé en mi bolsa. Estamos llenando la bolsa para que vean que funciona. Si funciona, aguanta muchísimo. Y ya llenita se mira incluso hasta más linda. Ya se la vamos a mostrar enseguida a todos ustedes en casa. Miren. Ahí está llenita. Estás lista para partir. Para el picnic. Me gusta, me encanta. Gracias. Y feliz día de reciclaje. Tú que lo vivís todos los días así de lleno. Bueno, con esto terminamos, Ani. Nosotros vamos a una pausa comercial. En breve regresamos porque todavía queda la receta de la cocina de hoy. Ay, qué rico. Ya volvemos.